Ya pues, ¿puedes usar el octo canal y todo? Sí, está bien. ¿Vas a ir a probarlo así? No, no, no. ¿Le da uno? A ver, la tele sí, creo que hay que verla. ¿Tienes más acá? ¿Ahí? Sí. Si se cae el stick, ¿podrías sentarte ahí? No. ¿Esa? Sí. No. Falta el track. Ahí está. Ahí está. ¿En serio? ¿Es de terror? No. Dejó por el internet. Sí. Mi terror es crónico. No. No, sí. No sé. No sabemos la actualidad. ¿Pero hay que cambiar de nuevo? ¿Pero si se lleva el partido? Sí. Pero yo tengo a Michunay, tengo a Michunay, tengo a Michunay. Tengo a Michunay. Tengo a Michunay. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hay Chisura, Robby? Sí. Porque son mejores. ¿Pero cómo uno de esos tres que te nombré no va a tener un bufado? ¿Qué te vendiste en la proteína? Deberías quitar por el telón, arco, todo. Ah, y el gato también, que me gusta caliente. El gato, aunque no lo usen, igual va a ser totalmente usable. Lo que tú decís es porque ya recibió uno es feo. En ese caso yo, claro. Si es que todo sale mal, me quedo con la Betty y Angela. No, porque la Jenny, bueno... No, esa es buena. O sea... Que va a ser lo que tiene jugado. Que va a ser lo que yo tengo el síndrome de Vanessa. No, no, no. Me lo pueden cortar mal la ala. ¿Qué va en eso? Ah, pero yo... Va a quedar con recovery grande. Me gustaría que Chunei quiera bueno. Me gustaría que Leona quedara rota, así, rota. Ay, el Kyo también lo estaba ocupando, pero le cae un poquito. No, no... Leona quedaría como... Copcatas Rache 1, así. Ay, el abuelero. No, no, no. Es que no me lograma. Es que no me hace que te hace. ¿Ah, que jugárele a Leona? ¿Todo bonito y yo? Es que... Leona tiene... Un extra dificultad al chavo, wey. tiene guas bacanes pero más que la dificultad quita el pago o sea el premio va a poder sacar la guaya difícil sí lo tiré para arriba? si, se caché que chucha, me fue en la cabeza que chucha otra bola ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¿Vas a parar? No ¡Casi! ¡Casi! ¡Oh, we are in serio! ¡Casi! ¡Escurad! ¡No me gustó! ¡Me los olvidó! ¡Fuera el hizo de su recado! ¡En una audiencia! ¡Nom! ¡Nom! ¡No me gustó! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Casi! ¡Otran! ¡Nom! ¡Nom! ¡News. Chit 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 No, si... Si, no, si... Si, no, si Si, no, si Si ¡Bruy, bludo! ¡Bruy, bludo! ¡Bruy, bludo! ¡Bruy! ¡Bruy, bludo! Nooo, palanquita, weón Palanquita brasileña, weón Concha sumada Pura, te cuida, te cuida Pura, no te cuida Pura, no te cuida Te agarra y salta Sí, a ver No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! Pero la verdad es que te puedo competir con un botón ¿Desacordada? ¿Ah? Te puedo competir con ese botón que así lo ven siempre Te puedo competir con el Mr. Kumbu ¡Ay! 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 ¡Oh! Sí, el lamento No sé si eso suena bien Bueno, con el lamento Suena súper bien Si, la relación se tiene que hacer o no lo mismo ¿Se hace? ¡Yo no velo aquí! ¡H Bearme en Ayan! ¡Echo de aquí! ¡No velo ahí! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Elejón! ¡Elejón! ¿Has equipizado un World Ranks? ¿Quedo en Liora? Sí ¿Pero el gancho también? ¿Que vengo con una pata y gano? ¡Oh! ¡Esa! ¡Esa limba! ¡Roy! 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 ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¡Roy! 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 No se me llama la chau Una balanca de culiadas La bombolina Como es que falle la bombolita Te lo dejas como la jenny Yo no lo voy a hacer esa noche Seguro ex Positiva, ¿sabes? esta fuerte a ver estas patitas depende de la altura depende de la altura a ver por ahí asentado y todo ¡Suscríbete! 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 No se salga No me lo he comido nada No me lo he comido nada No estoy respetando los frames Es que salto, wey No hay problema, no hay acceo Se lo de acceo por último que hemos vendido Lo voy a hacerlo bien para la elección Será que sale una desafía 7 cuartos, 720 Si Se me pegaste Como el hocico Como el hocico 1,8 Ay Ese churro Se me pegaste Como el este en la pierna Míralo estoy Míralo estoy Míralo estoy Me voy en la pierna Míralo estoy Míralo 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 Te pude Míralo ¡Suscríbete al canal! 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 Súper no me va a hacer ¿Tenemos una de las chicas? No, no, no No, no, no No, no, no No saben las chicas No saben las chicas No saben las chicas El levo El levo El levo La misma wea Me agarraste con la chisura Y me agarraste el meds tigre Se cayó encima el chino ¡Oh! Pero fue sin intención Se le dio con la presión Se le dio con la presión Y el culote castigó Pero fue igual que Se le mataron y se le va a ganar Jajaja 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 A ver La isla ¿Está guardadita con eso? Sí ¿Ven a estar bien? ¡Vamos! ¡Vamos este dando al extraño! ¡Vamos alors!! Sigue duro ¡Vamos! ¡Sí, Jade! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.